Amiga, me tengo bien de rana, sin chacos, sin el sitio y sin la gozada Corro mucho como toco, me paro todo el día y no me canso nunca de jugar Me pido que un niño sabes, eres mi princesa, me meto en la lluvia Y me meto milenas, mi risa se entera, mis ojos no ríes, me meto en el seguro Y se ve la fe, mi alma es más pura que el agua bendita Tengo más energía, me sento muy buena cuenta con los supermercados Nosotros somos imposibles, nosotros los niños que somos seres queridos